Muchas gracias, vamos a hacer un temita más Titulado Sabio Muchas gracias Titulado Sabio Titulado Sabio Ahora soy, ahora soy demente Soy un poco, un poco impertinente Pero me da igual, me da igual la gente Me disculpan siempre por estar en frente Ya no se volan corriendo, ahora soy mayor del este Con la gente districente, mientras que ellos no perdienten No me entienden, no me entienden, no me entienden Ya no se volan corriendo, ahora soy más sonriente Con la gente districente, mientras ellos no perdienten Bueno, ahora sí, muchas gracias por estar ahí con nosotros Esperemos que hayas pasado bien Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.